Música Bueno y continuamos en Mañaneando, una mañana muy ajetiada, mire usted, información internacional, bueno el mensaje del padre Ariel Fernando Pico ya casi al cierre de nuestra emisión, 6.41 minutos de la mañana. Saludamos a Alba Plata, nos está escribiendo por las redes sociales, gracias Alba por ser tan especial. Hoy me encuentro con un par de invitados muy, muy especiales, está Juan Bautista Escalona, ¿cómo es? ¿Presente en la escuela? Bueno, y Alain Vega. Presente. Bueno, muy bien, así sea en la escuela, muy bien. Hoy estará aquí porque les voy a contar de qué se trata. Tal vez ustedes vean a los dos y dicen, bueno, ¿quiénes son? Bueno, porque cuando estuvo Juan Bautista en la novela de Diomedes Díaz, era un niño. Bueno, Juan, buenos días. ¿Y cuántos años tenías cuando estuviste en esa producción de RCN? Bueno, primero que todo, buenos días. Claro. A todas las personas que en este momento nos están viendo, le quiero dar gracias a Dios por esta entrevista, porque gracias a mi equipo de trabajo y gracias a Dios estamos aquí, en este pueblo tan hermoso de San Gil, en este gran programa. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues tenía 13 años, sacando cuentas aquí breve, tiene que ser hace unos 7, 8 años ya va, fue en el 2014. ¿Ya tienes 21? Ya tengo 21 años, sí. Ha pasado el tiempo volando. Estábamos viendo, yo ahora, Yamir por ahí está que busca en YouTube la producción de RCN, en donde Juan Bautista Escalona trabajó en esa edad tan importante, porque sin duda alguna lo que Diomedes reflejó en su vida fue lo que él aprendió de niño y era un momento muy importante del proceso. Sé que fue una experiencia que le ha marcado su vida y que sin duda alguna le ha abierto muchas puertas como la que hoy vamos a darnos a conocer. Bueno, tengo aquí a Alain Vega, nacido en La Guajira, criado en, bueno, en Fonseca, pero también residente hoy en Valledupar. Mucho gusto, ¿cómo va? Mucho gusto. ¿Cómo va la vaina? Bueno, muy bien, gracias a Dios, acá pues, pasándolo muy rico, este clima aquí, muy sabroso. Ay, oiga, ¿verdad? ¿No le he puesto el micrófono? Que pasando, sabroso, buen clima. Pasándola, no, muy sabroso. Me ha gustado, desde que llegué, mejor dicho, ha sido lo máximo. El clima sabroso, ¿verdad? No, y sí, acompañando aquí a mi compañero de fórmula. A Juan, bueno. ¿Cuál fue la primera melodía que se aprendió usted en acordeón? Pues dicen por ahí que uno en Valledupar se aprende lo primero es la piña madura. La piña madura, ¿cómo suena eso? Que suene la piña madura, porque vamos a hablar con Juan y hoy nos va a contar de una producción importante que vamos a mostrar. Mientras él pela la piña aquí, bueno, come la cosa por acá. Muy bien. Ese es el ritmo y la alegría que le pone el toque particular de la presencia de nuestros dos invitados hoy aquí. Le puse la más fácil, pero sé que usted tiene ya recorrido en esto. ¿Cuánto tiempo en interpretando el acordeón? Bueno, ya prácticamente 21 años. Bueno, ¿y cuántos tiene entonces? Dice que 21 parece de 26. ¿Y edad de la tiene? Más o menos. Vamos a reservar la edad. Bueno, Juan, ya tranquilo, puedes soltar para que agarres tu micrófono porque... Juan, quiero irme contigo. ¿Terminó en qué colegio? ¿En qué ciudad? ¿Nació en qué parte? ¿Cómo llegó a su vida el tema de la novela? Y bueno, ¿y hoy qué está haciendo? Varias preguntas en una. Bueno, no, las canté muy bien, menos. Primordialmente sí empezamos por lo del colegio y ningún colegio me querían. Es una locura impresionante. Y pues después de la novela decidí estar en el mismo colegio que me aceptó por primera vez, que fue el José Eugenio, desde la sede que se llama así CDB. ¿En Valledupar? En Valledupar, sí, José Eugenio. Nací en Santa Marta, soy samario. ¿Come callelle? Pues no me he criado allá, pero sí, obviamente sí. Pero no me he criado en Santa Marta. Todo es Valledupar desde los cinco años. Me vine, realmente muchas personas comienzan a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de la novela. Y para mí no hubo como tal un proceso. Nunca había estudiado actuación. Pero si hizo un casting y llegaste como varios niños. No, no fue como, fue algo. ¿O fue hacia el de octubre? Muy, muy, sí, o sea, mire, yo llegué a hacer el casting y me dijeron que no. Entonces, ¿cómo fue? Porque estaba un poquito calvo, me había recién cortado el pelo. Y pues yo era de los que me presentaba delante de una cámara y no es como ahora de pronto un poquito fluido como ahorita en este momento. Sino que era como que me daba mucho nervio y de baile decían, mira, sí, era terrible. Entonces, me dijeron déjate crecer pelo. Dos meses después, pues se dio el proceso. Un día yo fui a hacer casting nuevamente en un hotel muy reconocido de Valle de Parque. Y ese día fui con rabia porque yo no quería hacer casting porque yo había hecho casting para Rafael Orozco. Ya había hecho casting para Chepe Fortuna. Y no se habían dado las cosas. Entonces, yo no le tenía mucha fe a eso porque realmente por lo que he luchado toda la vida es por música. Ajá. Música y más música. Bueno, mamá. Entonces, hice el casting y fui como con rabia. Y la rabia hizo que se me olvidara la cámara, el miedo, todo el nervio. Y saqué como ese espíritu guajiro de personas con las que me crié. Y lograste cautivar. Y logré, logré, logré como entrar más al personaje que ellos estaban buscando. Tengo que decir que fueron 250 niños solamente para mi papel. Ajá. Concursando para este papel y muchos se parecían mucho más a Diomedes que yo. Ah. Muchos hablaban más guajiro que yo. Muchos tienen mucha más gracia que yo. Ajá. Pero tengo que decir que las cosas cuando son para ti, son para ti. Se guardan. Sí, y además en este caso yo creo que no hubo ningún tipo de trabajo. No hubo ningún proceso porque yo hice mi vida. Ajá. En total, la mayoría de cosas que pasaron en esa novela no eran algo nuevo para mí. Todo ya lo había vivido yo. Todo ya lo había hecho en la vida real. Y pues fue muy divertido, la verdad. Y fue un orgullo representar al más grande de la música de Ginata, claro que sí. Yo es que me he pegado unas con Diomedes, pero en los discos, porque nunca lo hice. Ah, lo vi en Cartagena en una presentación. Bueno, yo le hice esa pregunta a Juan Bautista porque me llama la atención. Nacido en Santa Marta, criado allá en Valledupar, con mucha relación de La Guajina. Pues usted lo complementaron totalmente para que hiciera ese papel tan especial que hizo en esa novela, en esa oportunidad hace unos siete años o ocho años. Bueno, estamos hablando de ese tiempo. Sí, aproximadamente. Ahí tengo unas imágenes de apoyo de un... Cambiando de tema, vamos a meternos un poco a la música. Le veo que está un instrumento musical allá. ¿Usted cuerda, además vos, o cómo se ha identificado, cómo se ha descubierto en este mundo de la música? Te voy a explicar. Yo terminé cantándole a él en la tarima. ¿Y qué canción le anotó? Le canté... Oye mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. Pero tengo algo preparado para ti, es contarte esta historia al acomodo y resumido porque demoraríamos días. Entonces terminé cantando la canción. Él me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Te imaginas que un tipo tan poderoso en Colombia te diga, tú qué quieres? Yo automáticamente pensé en lo que toda la vida había necesitado, que era una casa. Yo dije, vamos a pedir una casa. Pero debajo de la tarima, mientras el presidente me llevaba cargado, yo no estaba mirando al presidente, sino que estaba mirando a mi hermano. Mi hermano de crianza, mi hermanastro, como decimos. Me dijo, pídenle un acordeón. Y yo, yo no toco acordeón. A mí el acordeón me gusta para que me acompañe, me gusta como melodía, me gusta que las toquen, me gusta sentirla. Pero interpretarla yo, no es lo que nace de mi corazón, aunque me hubiese encantado. ¿Verdad? Entonces, mi hermano me dijo, pídenle un acordeón. Yo, no, no, un acordeón. Pídenle un acordeón. Un acordeón. Una casa. Mi hermano me dijo, pídenle el acordeón que yo voy a aprender. Y yo le pedí el acordeón. Y así fue. Llegó Fetiel Vallenato y el presidente Uribe me dio mi acordeón. Pero yo nunca aprendí a tocar acordeón y mi hermano tampoco. Pero eso es que yo a veces digo que, yo a veces digo que mi vida es como la vida del gran maestro Margele. Ay, yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí. Ay, se marchó y me dejó solo. Junto con mi madre me tocó sufrir. Pasando miles de trabajos, pero nunca es tarde, ahora soy feliz. Y antes de irse, mi buen padre compró un acordeón. Pa' que mi hermano, algún día aprendiera a interpretarla. Pero ya sabe, que mi hermanito nunca aprendió. Y aprendí yo, y creció el ballenato en mi alma. Comencé a trasnochar desde muy niño, porque desde niño aprendí a trabajar. Le tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño. Y otros me daban lo que me querían dar. Comencé a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar. Y yo escondía plata en otro bolsillo. Quería quedarme con unos centavitos, pero mamá me sabía arrequisar. Me daba rabia, me dejaba limpio. Yo era muy niño y no podía pensar. Que mis viejitas, todos esos pesitos, en la comida los iba a gastar. Bueno. Pa' mi pa' ella y pa' mi ser manita. Que bien. Cuando papá se quiso marchar. Bueno. Reflejo de vida, historias de vida contadas a través del ballenato. Quiero llamir, por favor, que me permitas ver ese material que hemos preparado para hablar del Juan Bautista Escalona que hoy tenemos aquí sentado. Un recorrido, una historia familiar que nos plasmó en una canción. Que él se identifica con ella. Que contó una parte de historia y además con sinceridad. Porque hablar del tema político y decir más que de este personaje genera de pronto alguna incomodidad para muchos, pero sin duda alguna la sinceridad es importante. Y el que yo me sienta satisfecho y quieto y decir tal cosa con toda sinceridad, de pronto hay que evaluarla y calificarlo como un ser humano bien especial. Juan Bautista Escalona. ¿Qué es esto que vamos a ver a continuación o que estamos viendo mejor en este momento de una producción que usted quiere proponer para el departamento, para Colombia de Mundo? Como te había dicho, siempre música, música, más música y por la música encontré todo lo que he encontrado hoy en día. Este proyecto se llama Brindo por tu amor. Es hasta el momento mi más grande proyecto. He lanzado otras cosas, pero tengo que decir que el equipo de trabajo que... Que Dios te ha entregado. Sí, que estuvo detrás de este proyecto. Fue muy organizado. No te imaginas el tiempo récord como grabamos este video antes de lanzarlo. ¿En qué locaciones? Esto fue grabado en Los Corazones y en Valladupar, César. Todo fue una historia que yo narré al escritor que se llama Berto Manotas. Por cierto, un muy buen escritor y director. Entonces, él lo que hizo fue adecuar toda mi idea y todo lo que yo tenía en mi cabeza a los planos. Estuvieron personas muy importantes de Valladupar detrás de ese proyecto musical que se llama Brindo por tu amor, como les había dicho. Por ejemplo, Darío Valencia, que fue el diseñador de la ropa que ven artístico. Y pues para que se resuma un poco, yo voy a contarle brevemente lo que narra esta historia muy bonita. Este es un niño pobre que vive en el pueblo, canta en la calle. Yo mismo traté de inventar este personaje, hasta en el vestuario, también lo busqué yo para dar ese aspecto, claro. Ese aspecto de que el niño era un trabajador que sostenía a su familia. Traté de proyectar cosas de mi vida real también ahí. Entonces, este niño está enamorado de una mujer ya del pueblo. Él vive como cerca del pueblo, como una finca. Y está enamorado de esa mujer, pero obviamente ella es una mujer del pueblo. Es como decir, una mujer de ciudad, como una mujer que está mucho más posicionada. Ella tiene su hombre, por decirlo así. Y ese hombre obviamente es un hombre pinta, muy bien vestido, muy bien presentado. Entonces, en este caso, yo lo que hago para enamorarla es que me voy corriendo todos los días antes de cantar a su puerta, le dejo una rosa. La pongo en el piso y cuando la pongo en el piso me voy corriendo. Ella nunca sabe que soy yo. Hasta el día que le dejo un oso y ella no estaba en la casa, sino que ella me tenía llegando. Mierda. Y yo me voy corriendo y ella va detrás de mí, se da cuenta de que yo canto en la calle y decide grabarme. Resulta ser que el papá de ella es un productor muy conocido de música. Ella me graba y el video que me graba a mí cantando se lo muestra el papá. El papá ve potencial en mí y cuando yo estoy cantando en la calle me tira una tarjeta. Una tarjeta de, te invito a mi casa de estudio para que vayas y produzcas. La idea de este video principal era de que por ella, porque la canción dice... Y brindo por tu amor, brindo por lo nuestro y por lo que ha de venir. Mi deuda con Dios he hecho más grande por ti. Brindo por los dos, por nuestro futuro y porque estás aquí. Brindo porque sé la gran mujer que tengo y fue Dios quien me dio la dicha y el placer de despertar con tu amor, ves, habla todo el tiempo de ella y que sobre ella se dio ese éxito y pues es lo que mostramos dentro de la historia. Después como que me vuelvo famoso, que grabo con el papá, tomamos una foto y terminamos brindando y de eso se trata ese video. Detrás de eso estuvieron personas muy importantes como por ejemplo Dianicela Alvear Díaz que actualmente está aquí con nosotros y hace parte de mi proyecto musical. Yo creo que más que mi mano derecha es mi aterrizaje. Porque yo, ella me ordena mi imagen, aparte es la gerente de mi proyecto y al mismo tiempo es mi segunda madre. O sea, mi proyecto musical, si me iniciara Alvear Díaz, sería absolutamente nada. Bueno, yo quiero aprovechar este momento, ya nos faltan pocos minutos. Gracias, bueno, hemos cedido un espacio que pertenece al cierre, pero hoy la presencia de Juan Bautista y Alain Vega aquí en el estudio merece, sin duda alguna, porque es una historia para replicar, pero también para motivar a muchos que tal vez tengan sueños y no logren hacerlo realidad porque no le ponen ganas. Hoy, Juan Bautista, yo sé que esto está en YouTube, este material que estamos viendo, podemos tomarlo, compartirlo y multiplicarlo muchas veces para que nos demos cuenta de un joven de 21 años, que una novela por ese ímpetu y esa perseverancia logró cautivar a los productores, pero contando historias de su vida que tienen algo muy especial. Y por ejemplo, plasmar, o no plasmar porque no estoy hablando de arte, de pintura, evidenciar momentos de la vida es sin duda lo que hace que el vallenato enamore a muchos, como yo en particular. Le agradezco mucho su presencia y quisiera por favor que me regalara un pedacito de la canción. Quiero que Alain Vega se prepare, que Juan también nos muestre su gran talento y aprovechar este momento aquí en Mañaneando el espacio para que artistas como Juan vengan a compartirnos Juan Bautista. Juan Bautista. Claro que sí, Juan Bautista. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo suena? Y brindo por tu amor, brindo por lo nuestro y por lo que ha de venir, mi deuda con Dios he hecho más grande por ti, brindo por los dos, por nuestro futuro y porque estás aquí, brindo porque sé la gran mujer que tengo y por Dios quien me dio la dicha y el placer de despertar con tu amor. Y brindo por tu amor, brindo por lo nuestro y por lo que ha de venir, mi deuda con Dios he hecho más grande por ti, brindo por los dos, por nuestro futuro y porque estás aquí, brindo porque sé la gran mujer que tengo y fue Dios quien me dio la dicha y el placer de despertar con tu amor. Vuelvo a brindar, pero esta vez por nuestra felicidad, hay amor. Delgado Camilo Torres, brindo por tu amor. Bueno, muchas gracias, brindo por tu amor, a buscarlo, a compartirlo, a replicarlo. Tenemos que hacer grande a este hombre, grande y muy grande, tiene un gran talento. Lo felicito y bueno, que este momento aquí, sencillo, humilde, en un canal regional, en un canal de región, de ciudad-región como San Gil, sea también un momento importante en su vida artística. Muchas gracias y bueno, Alain, choca Alain. Gracias Juan por haber venido. Y espero que el éxito lo atropelle, que la felicidad, bueno, le invada toda su vida artística y ese proyecto que comparte con muchos al lado suyo, sea algo próspero y que haga que Colombia se vea mucho más grande de lo que es. Dios les bendiga. Que Dios me los bendiga a todos los que están viéndome. Cuídense mucho, disfruten. De pronto las personas que quieran ver el video que no sepan cómo encontrarnos en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como JuanBautistaMusic, de igual manera en YouTube. Y pues, más nada que agradecerle a mi equipo de trabajo de aquí. Hay presentación. Clayzer, claro, este 27 de noviembre en El Rodeo. Oiga, eso va a estar bueno. De esta manera cerramos hoy esta emisión 3.229. Gracias Yamir, lo quiero mucho. Usted sabe lo importante que es para nuestra emisión. Un abrazo grande, los esperamos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Pórtense bien, no jodas, cuidado, tengan cuidado. Chao. Mañaneando es el programa que vemos todos los días. Hay humor, hay alegría, también nota de interés. Mañaneando nuestro magazine. ¡Gracias! ¡Gracias!